Hola nuevamente, en este día tan lindo nos vinimos hasta Prado School para charlar con Verónica Jara, la directora de Educación Inicial, para que nos cuente un poco cómo han sido los cambios en la educación, los cambios en todos los protocolos que han tenido que cambiar y que asumir en esta nueva normalidad. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, buenos días para todos. Sí, ha sido sin duda un año marcado por los cambios, por la incertidumbre. Arrancamos en marzo con la ilusión de siempre, preparados para un curso más y a las dos semanas en pleno proceso de iniciación, aquí en Inicial, en ese primer tiempo, es de familiarización para conocernos. Bueno, nos tuvimos que quedar en casa, suspender los cursos presenciales y allí siempre apostamos a mantener el vínculo con los niños, con los niños y con la familia. Por eso, el edificio estuvo cerrado, pero Prado School siempre ha estado abierto. Allí nos tuvimos que encontrar con muchos desafíos, pero también inventar una forma de seguir educando. ¿Cómo encararon la educación a distancia? Porque sobre todo también tenían chiquitos, que al principio, y más en la etapa de adaptación, me imagino que es muy complicado. Sí, la verdad es que fue complicado, generó bastante angustia y confusión al principio para el equipo docente, para los niños, las niñas, la familia. Fue un corte muy abrupto en la rutina también, entonces, fácil no fue, pero nos mantuvimos como muy unidas, trabajando mucho en equipo, y ese encare que le dimos tuvo que ver con tratar de seguir siendo quienes éramos, con tratar de mantener nuestra propuesta educativa y de transformarla, para que, habiéndole pedido permiso a las familias y con su ayuda, pudiéramos llegar a los hogares y acompañar este tiempo en casa con mucha perspectiva que fuera de calidad. Obviamente, en inicial, como vos decís, nos basamos en la presencialidad. Lo nuestro tiene que ver con el encuentro, con el juego, con la experimentación, con la exploración, con la socialización, con el poder estar con otros. Entonces, todo eso era difícil de llevar a los hogares. Pero nos dimos cuenta que podíamos, por ejemplo, acercar cultura, que podíamos ser un puente entre esa explosión cultural que hubo, que los artistas generosamente acercaron su música. Y pudimos hacer eso, ¿no? Ser de puente. La cultura, las familias y los niños, las niñas. Nos pudimos también enseñar algo de lo que sabíamos para que las familias pudieran acompañar ese aprendizaje en casa. Entonces, trabajamos mucho haciendo ese acompañamiento a los grandes para que pudieran acompañar a los chiquitos, ¿no? Sin duda que para las familias, más allá de para los niños, ¿no? Y para las familias, para el grupo 12, fue un desafío inmenso. Hoy en día, Verónica, ¿en qué fase se encuentran? Y bueno, ese proceso de educación a distancia dio muchos frutos que nos permitió que el reencuentro presencial con los niños, que ya fue algunos meses, fue el 16 de junio, no fuera a empezar de cero. Nosotros nos encontramos con que el vínculo entre las maestras y los niños y niñas y las familias sí se había creado. Ellos nos reconocían, nos conocían. Los aprendizajes que habíamos acercado, sobre todo a partir del juego, que fue nuestro desafío, era, bueno, si somos un colegio que enseña haciendo, que enseña jugando, en la que los niños pueden ser protagonistas, ¿cómo hacemos para llevar esto a la virtualidad? Y acercar experiencias donde ellos pudieran seguir siendo investigadores, protagonistas, donde pudieran jugar para aprender y aprender jugando, con hermanos más grandes, con hermanos más chicos, con mamá y papá, si estaban en casa también o quien fuera su cuidador en ese momento. Y todo eso lo pudimos capitalizar a la vuelta y no partimos de cero, ni mucho menos, al contrario, el reencuentro fue espectacular, realmente. Seguro los niños tienen más ganas que nunca de venir al colegio. Fue eso, ¿no? Las familias contentas, las educadoras también, y ahí va un enorme reconocimiento a las maestras, porque hicieron magia durante todo ese tiempo y estaban felices de volver a encontrarse con los niños y niñas, así que eso nos permitió seguir educando, seguir aprendiendo con mucha alegría, como vos decís, con mucho disfrute, felices de volvernos a encontrar. Y pudimos hacerlo por suerte, por nuestras instalaciones, por la cantidad de niños, por nuestro personal, todos los días, el máximo de horas posible, así que ahora ya estamos en la fase de doble horario presencial, de lunes a viernes. Y eso está bueno, porque los niños y niñas han recuperado su rutina y nosotros también hemos podido llevar adelante esa propuesta pedagógica que... Las adaptaciones, como tú decís, a los protocolos, a esta nueva realidad, con nuevos cuidados, pero sin descuidar otras cosas que son bien importantes en inicial, como el encuentro, como el vínculo, como la sensorialidad. Así que haciéndolo de una manera nueva, con desafíos, con aprendizajes, pero sobre todo con mucha alegría. Divino, divino, por no bajar los brazos, por de lo contrario, persistir y, bueno, innovar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, Cami. Impecable. Qué divino se ve, qué lindo. Nada más el Prado tiene esa cosa. El Prado, sí.